Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa el que dirán? Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán, también la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti ni en mi ni en mi corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti ni en mi ni en mi ni en mi corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti fi que dagen Gracias.